No son muchos los clubes o la cantidad que se han presentado de deudas este año que pasó en la Liga 1, estamos hablando de más o menos 10 clubes. Muchos de ellos ya están por resolverse, son montos pequeños, alguna liquidación que quedó pendiente, alguna bonificación de algún jugador particular. Si fuese de un plantel completo, te diría si me preocupa este club. Y te lo digo, por ejemplo, me preocupa el Bois. El Bois tiene una deuda fuerte, importante y hasta estas alturas del partido es el único club que no se ha acercado ni ha dicho esta deuda ni nada por el estilo. En el Bois sí me preocupa y creo que sí aprovecho y lo menciono porque sí esperaríamos una respuesta a esas alturas del partido. Probablemente sea, tienen una administración nueva también y crean que esto finalmente es algo que puedan ir trasladando hacia más adelante y terminen reventándole la cara cuando tengan que participar y no hayan arreglado todavía la situación de deudas con los jugadores. Universitario tenía, por ejemplo, un tema pendiente que no era un tema menor, pero fue el primero en sentarse con nosotros. Ya fue el primero desde el año pasado. Así que tenemos que ordenar esto, tenemos que ordenar esto, ni bien entró y ya tenemos casi todo eso cerrado. Por ejemplo, eso hay que mencionarlo también. Y después otros clubes, en fin, que son, como te digo, temas aún manejables, pero tenemos que buscar mecanismos que hagan que estas cosas no sucedan. Tenemos incluso un proceso en el TAS pendiente, creo, de unos puntos reclamados, San Martín, Cusco, yo qué sé, que no sé si va a terminar otra vez generando un problema como el del año anterior. Entonces, nuestro interés es que esas cosas no pasen, tenemos que tener un torneo limpio, un torneo en que la gente se preocupe por el torneo, por el resultado, no por las cosas alrededor del torneo. Eso va a hacer que sea, pues, un producto mucho más atractivo y que el mercado que lo sustente crezca. Lígados, estamos en el proceso recién de presentar las deudas a fin de mes. Entonces, todavía estamos recopilando y, digamos, recibiendo las presentaciones de deudas de los chicos. Lígados es un poco más complicado. Los clubes son clubes en donde encuentras... A ver, hay clubes un poquito más, vamos a decir, históricamente desordenados. Estos, históricamente, ya todos los años te muestran comportamientos de incumplimiento y de que no asumen el tema. Yo qué sé, voy a citar un ejemplo, el Laurich. Los últimos años es como que no sabes quién está delante del Laurich y te pelotean y te tiran para allá y no asumen. Chabel Inés es un club que, si bien parecía que venía por buen camino, termina siendo muy informal, teniendo dobles contratos y no entendiendo que el fútbol debe construirse de manera correcta. Y eso se arrastra, pues, de la sociedad o de quienes terminan siendo las cabezas de estos clubes. Porque, finalmente, las cabezas de las instituciones son los líderes de las instituciones y son los que determinan el camino por donde uno tiene que andar.